En el día de ayer tuvimos otras reuniones el día 30 con alguien que representa a la Cámara de Comercio de San Juan sabiendo que ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación el pase del día 26 al día 27 y ante el desconocimiento de una de las entidades nos hemos visto obligados a salir a la calle y llevar inclusive una nota a la subsecretaría de trabajo para que emplace a quien representa las diferentes entidades acá en San Juan llámese CAME, llámese UDECA, llámese Cámara de Comercio de San Juan a sus autoridades y a todas las entidades y comercios que ellos representan que se les diga que tiene esta fuerza de ley ha sido tratado en Buenos Aires y nadie puede dar por desconocido o no acatar lo que ha sido allá ya firmado y homologado como dije en consecuencia el sindicato ratifica una vez más el traslado del día domingo 26 al lunes 27 ese día empleados de comercio no trabajamos y vamos a salir a controlar si alguien lo hubiera o pretendiera que ustedes lo realicen y 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